Mi chico es una lluvia maravilla, mojada entre mil versos y canciones, y se sujan lindas y ilusiones, poemas y sentidas, melodías, y se suena reina de leyendas. Cierro la corona de su historia, que brilla con la olora de su gloria, como brilla la luz de una lamera, que brilla con la olora de su gloria, como brilla la luna, la luna en una lamera. Cierro la corona de su historia, que brilla con la olora de su gloria, que brilla con la olora de su gloria, que brilla con la olora de su gloria, Gracias por ver el video. 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 Gracias.